¡Let's go! Se está anotando, siéntelo Se está anotando, bózalo Se está anotando, dímelo Se está anotando, bózalo Se está anotando, bózalo Se está anotando, bózalo Se está anotando, dímelo ¡No pares! Despierta, despierta El mundo está de fiesta Vamos cruzando El mundo va girando Celebra la vida El party no termina Se está anotando, se está anotando Con puro vacilo Con puro vacilo Con puro vacilo Con puro vacilo